En tanto, el presidente de la Delegación en Morelia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Abelardo Pérez, comentó que la relevancia de que la capital michoacana albergue la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de la Canacintra para el año 2019 es que aglutinará más de mil empresarios de las diversas delegaciones, sectores y ramas de la Canacintra, volviéndolo un escaparate donde pueden exponerse las bondades económicas, gastronómicas y culturales del Estado. Asimismo, señaló que Michoacán necesita de buenas noticias que contribuyan a su desarrollo y abone a recobrar la confianza de los empresarios para invertir. Por ello es que los industriales afiliados a Canacintra eligieron a la entidad como la próxima sede para efectuar la Convención Nacional.